Ya podemos disfrutar en Valencia del arte monástico en la exposición benéfica que un año más acoge la sede de la Delegación Diocesana de Misiones. Cerámicas, rosarios, medallas, velas y figuras de Belén son algunas de las piezas que podemos adquirir y cuyos beneficios se destinarán a apoyar la labor de la familia monástica de Belén. En la entrada tenemos cerámica que pintan a mano las hermanas, también tenemos artículos de piel como fundas de biblia, para salterio, en metal, cálices, custodias, incensarios. Después está lo grueso de la exposición que son tallas bien en madera y en dolomita, son imágenes religiosas que las hermanas las hacen rezando y mientras las están haciendo rezan por las personas que las van a comprar. Entonces, no son solamente imágenes sino que detrás hay mucha oración y hay una experiencia para cada persona que pueda comprarla. En esta ocasión las piezas han sido pintadas a mano por las religiosas hermanas de Belén de la Asunción de la Virgen y de San Bruno del Monasterio de Jerez. Y el trabajo que hacen es esta artesanía, que es preciosísima, que vale la pena contemplar estos días que la tenemos aquí. Como ellas viven en soledad, los monasterios están muy apartados de las ciudades, entonces es una forma de darlo a conocer en este breve tiempo, que es solamente un mes, pues darlo a conocer a todos aquellos que se van a acercar durante este tiempo a esta exposición. Además, en la exposición se ha habilitado un oratorio en el que los visitantes pueden dejar por escrita alguna intención para que las religiosas recen por ella. Cuando concluya la exposición, todas las intenciones serán llevadas a su monasterio. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 14 de diciembre, de lunes a sábado, de 10 y media a una y de 5 a 8 de la tarde, en la calle Avellanas número 22 de Valencia. ¡Gracias!